Somos el Club de Leones. Y estamos reflexionando, ¿sobre qué? Sobre las albinanzas. En los libros que observan. ¿Y qué más? Libros para observar y buscar. Esconde y encuentra. Muy bien, entonces. Así como le hicimos la vez pasada que vinimos al Club de Leones, ¿quién me quiere decir qué les gustó acerca de la actividad que hicimos el día de hoy con los niños de primero, segundo y tercero de la escuela? Vamos a ver primero, Jessica. Que se reían las albinanzas. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Quién más dijo yo? A ver, Susana. ¿De qué lado, allá atrás? Que les pareció divertido. Estaban riendo como ruseando. ¿Y algo más? No. A ver, Fátima. A mí me gustó porque escribieron las albinanzas que les gustaron más. Ajá. Y que a algunas les parecieron chistosas. A algunas fueron chistosas, sí, sí, es cierto. ¿Alguien me quiere decir qué se les hizo difícil de esta actividad? A ver, Brenda. ¿Quiere hablar Brenda? A mí se me hizo difícil porque algunos niños, cuando decimos que escribían alguna albinanza, no sabían, no sabían cómo eran las que habíamos dicho. Las que habíamos dicho. ¿Alguien más? ¿Joana? A mí se me hizo difícil buscar la adivinanza. ¿Por qué? Porque había muchas y no sabía cuál. Entonces, para la próxima, ¿qué vamos a hacer? Leer mejor, ¿no? Y elegir la adivinanza que nos parezca interesante. ¿Ustedes creen que se logró el objetivo? El objetivo era que los niños vean que pueden hacer adivinanzas de cualquiera de las cosas que nos rodean. ¿Se podrá? Sí. ¿Y lo aprendieron a través de los libros o no? Sí. A ver, Juan Manuel, ¿usted cree que, por ejemplo, los niños de primero que apenas empiezan a escribir sean capaces de hacer adivinanzas? Sí. ¿Por qué? Porque ya son... ya entienden más. Ajá. Ya entienden más. A ver, ¿y ustedes creen que esta sesión del Club de Lectores, que se llama Club de Leones, ¿Fue muy buena, mala o regular? Buena. Buena. ¿Qué pueden hacer para mejorar en la siguiente, Sebastián? Ver más. ¿Sobre qué? Sobre los temas que vamos a ver. Ajá. ¿Alguien más? Marisela. Buscar bases de clases. ¿Qué otra cosa? Nada más. ¿Alguien me quiere decir, de los que estamos aquí, esta actividad la podemos aplicar en las clases? ¿Y cómo? A ver, Jessica. ¿No? Se le fue la idea. A ver, Susana. De la materia de español. ¿Cómo? Porque además hay en poemas, adivinanzas y nada más. ¿Y qué es una adivinanza? Porque no sabemos, ¿verdad? Que será una adivinanza. A veces. Hacer como algo que rime. Algo que rime. Algo que rime. Y le tiene que poner la respuesta. Poner la respuesta. Adivinar cosas. Y describir. ¿Sí? Describir. Por ejemplo, una adivinanza de las que están allí y que quieran leerlas. No, yo. A ver, Susana. Si me dan, doy, doy, dan, darán. Hacer una adivinanza y describe qué es el sonido de una. Campana. Muy bien. ¿Otra? Yo. Fátima. Soy señor de muchas plumas, pero no escribe ninguna. ¿Qué será? El gallo. El gallo. El gallo tiene muchas. Lumas. Perfecto. Y una última. ¿Se la dejamos a quién? A Brenda. ¿A Brenda? A ver, Brenda. ¿Quién soy? Pista uno. Como y como mucha hierba. Pista dos. De mí sacáis buena lana. Pista tres. Soy la... Oveja. Oveja. ¿Sí es la oveja? Sí. Muy bien. Bueno. Entonces, hoy vamos a dar por finalizada la sesión que se llamó... ¿Cómo se llamó? ¿No se acuerdan? Libros para observar y buscar, esconde y encuentre. Muy bien. Muy bien, entonces, somos el... Club de Leones de... Masantillas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.